Siempre pensé que la nostalgia es una pasión extraordinaria mientras no se convierta en la alcoholía Cuando se transforma en la alcoholía lo que hace es paralizar la reflexión destruir la intensidad de los mejores recuerdos cortar los hilos que existen entre el presente y el pasado para convertir al presente en una voz muda que solo sufre lo que ha perdido de una vez y para siempre Reivindico profundamente la nostalgia porque la nostalgia nos permite ser críticos de la actualidad recuperar lo mejor de las travesías nuestras y de otras generaciones y esto significa que también tengamos que pensar en los momentos de dificultad bajo la premisa de aquel camino recorrido A mí me interesa, el tiempo es breve pero me interesa hacer una profunda reivindicación profunda reivindicación de estos años de estos doce años significaron muchas cosas significaron muchas cosas cuando salimos de la noche de la dictadura salimos de una noche que no solamente se había llevado a los cuerpos sino que había dañado profundamente las grandes ilusiones las grandes utopías las teorías alrededor de las cuales construimos nuestras praxis políticas fuimos que salía a la búsqueda de una revisión muy profunda de nuestras biografías de la historia de nuestros países sentíamos una derrota en el cuerpo y en el alma porque no era simplemente la derrota que puede ejercer una dictadura criminal sobre los cuerpos sino que también tenía que ver con una profunda transformación a nivel local, global y por lo tanto la necesidad de volver a reconstruir en gran medida nuestras travesías políticas, intelectuales y esto no significa que tuviéramos que traicionar ni pensar que lo que habíamos pensado no servía para nada todo lo contrario, implicaba poder atravesar críticamente nuestras propias memorias políticas nuestras propias memorias intelectuales para no seguir ejerciendo la forma cerrada del dogmatismo para no volver a insistir sobre lenguajes, concepciones, prácticas que también habían sido brutalmente sacudidas por la historia y entramos en el tiempo de la democracia y habrá mucho que discutir sobre ese tiempo inicial de la democracia sobre la ilusión democrática sobre la mitologización democrática sobre la construcción de los nuevos progresismos una parte del gobierno de Macri es heredero de los nuevos progresismos de la década de los 90 no nos confundamos nosotros al comienzo de carta abierta y allí todavía estaba la presencia de Nicolás Casullo en la tercera carta hablamos de la nueva derecha y cuando hablamos de la nueva derecha señalábamos que no estábamos frente a esa derecha tradicional a la que llamábamos oligarquía rápidamente y resolvíamos todos los problemas que no estábamos frente a esa derecha a la que decretábamos con simplemente reaccionaria y ya resolvíamos todos los problemas que no estábamos frente a una derecha que rechazaba de una manera troglodita todas las mutaciones en el interior de las subjetividades desde los años 60 en adelante sino que reconocíamos que había una culturalización de la política para traducir esto una apropiación de la política por lenguajes que desplegados en el interior de las derechas eran capaces de producir una metamorfosis y de atrapar lenguajes progresistas que en un momento luchaban contra el establishment pero que hoy se han convertido en la estética del establishment me parece que este es un punto central porque si no estaríamos retrocediendo y avanza un poco más la década de los 90 lo que hizo fue también llevar a su límite y a su crisis a la mitologización democrática y también nos permitió intuir que el dispositivo de ese nuevo progresismo entraba también en su propia noche y que ese progresismo en el que muchos creyeron y seguramente muchos de los que están acá ese progresismo de la división profunda entre las nuevas estéticas lo políticamente correcto los derechos civiles y la causa social y económica ese progresismo que vivió en la dicotomía que construyó una nueva forma de conciencia que construyó también una estética una sensibilidad una manera de vestirse una manera de hablar ese progresismo también se hundió en la década del 90 al final de la década del 90 junto con la profunda crisis de los legados nacionales y populares porque la experiencia del menemismo la experiencia del menemismo fue también la dialéctica de los legados nacionales y populares el modo como las tradiciones nacionales y populares los nuevos populismos podían ser cooptados por esa nueva derecha podían ponerse al frente de las grandes transformaciones sociales políticas culturales yo no creo que el gabinete de Macri sea peor que el gabinete de Menem o de la alianza creo que es parte de una dinámica pero en el medio pasó algo para mí fundamental y decisivo si solo viéramos la historia bajo esa lógica de continuidad no tenemos más nada que hacer me parece que lo que sucedió en la Argentina lo que sucedió en la Argentina en el 2001 ese momento de ruptura ese momento en el que al modo de un personaje jexperiano todos en la tormenta vimos lo que no veíamos hasta ese momento en un punto y cuando digo vimos lo que no veíamos no estoy diciendo que no hubo movimientos sociales en lucha que no hubo cortes que no hubo la invención esa fabulosa del movimiento piquetero que interrumpía el flujo del capital claro que todo eso hubo pero la noche del neoliberalismo de algún modo la ceguera también atravesó a las tradiciones nacionales populares de la Argentina de América Latina las tradiciones izquierdas y del mundo en gran medida y a duras penas algunas de esas tradiciones en América Latina y ahora parece que en Europa comienzan a moverse la irrupción la irrupción del kirchnerismo en el 2003 comenzó a romper esa suerte de melancolía que nos atravesaba como generación esa suerte de melancolía que había paralizado nuestros dispositivos reflexivos en el sentido de pasarnos a la dimensión política porque muchos de nosotros por supuesto en el ámbito de nuestras reflexiones intelectuales culturales filosóficas sociales en nuestras escrituras seguimos pensando críticamente el capitalismo la hipermodernidad la posmodernidad las transformaciones de la subjetividad por supuesto que lo seguimos haciendo y allí están todos los testimonios de muchas escrituras durante los años 80 durante los años 90 revistas fundamentales como el Ojo Mocho como el Rogaballo como Confines presencias intelectuales decisivas pero lo que estaba roto lo que se había roto era la contaminación de la política sobre nuestros propios discursos críticos la contaminación de la política significa que de nuevo nuestras intervenciones intelectuales pudiesen encontrarse con la calle con la posibilidad de transformación con una renovación de las ideas y de la política volver a sentir que la política no era simplemente una reflexión académica no era simplemente la escritura de un libro para unos pocos no era simplemente recorrer teóricamente epistemológicamente lo que había sido la política a lo largo de su deriva por la historia sino que la política nos atravesaba el cuerpo de vuelta nos instituía como pasión entonces me parece que este es un punto decisivo yo no me siento en estado de melancolía no me siento en estado de melancolía creo que hemos sido tocados atravesados profundamente reinventados en el interior de nosotros mismos por estos 12 años y por un nombre que sigo reivindicando que es el nombre de kirchnerismo me parece que el nombre de kirchnerismo es una posición cultural es una posición política es también una memoria y ahora le agrego algo más a mi la verdad si me lo diría me sorprendió lo que sucedió en estas tres semanas conmovedoras de campaña en parte no en parte no la verdad que no me sorprendió porque durante muchísimos años recorrí el país y siempre que volvía de cualquier lado a donde pudiera lo decía hay un kirchnerismo silvestre tremendo en la Argentina al que no estamos escuchando que no tiene organización que está ahí que ha construido una nueva manera de estar en su lugar de sentirse en el interior de esta dinámica que llamamos la Argentina ese kirchnerismo ese mundo silvestre no la ciudadanía en abstracto una cultura política que fue creciendo detrás de las experiencias de estos 12 años que tuvo sin ninguna duda en Néstor y en Cristina dos nombres fundamentales ese mundo espontáneo que se peleaba con la feudalización de sus territorios que se peleaba con organizaciones que ponían un paracaidista y rompían de repente el trabajo de mucho tiempo que se sentían muchas veces en soledad pero que sentían que algo fundamental había conmovido a sus vidas como nosotros sentimos que en estos años nuestras vidas fueron conmovidas si esto es así si esto es así queda mucho para pensar por supuesto que hay mucho que recorrer tenemos que discutir y seguramente se hará en torno a lo que sucedió en esta campaña por supuesto que sí pero acá hay algo que no me parece menor si es cierto como fui escuchando que vivimos en un tiempo atravesado fuertemente por la hegemonía neoliberal que no es una hegemonía económica hace mucho tiempo que sabemos que la hegemonía neoliberal no es una hegemonía económica sino que es una profunda culturalización de la economía de la vida social de las conciencias y de la política si esto es así que nosotros hayamos podido romper en gran medida esa hegemonía que casi el 50% de esta sociedad atacada sistemática impiadosamente por la gran maquinaria cultural que son de una forma decisiva la vanguardia constructiva de la subjetividad neoliberal que sistemáticamente se haya dirigido a la destrucción del lenguaje del sentido común que se haya buscado construir una representación de la realidad que no es simplemente una ficción sino que también trabaja sobre las vísceras donde se construye la representación que cada uno de nosotros tiene de la realidad porque lo que hace el neoliberalismo no es producir una ficción también es parte de la realidad hace tiempo que venimos discutiendo el concepto de ideología para pensar que la ideología solamente es un engaño si fuera solo un engaño hace mucho tiempo que hubiéramos podido disipar ese engaño la ideología también atraviesa nuestras materialidades atraviesa nuestro inconsciente constituye sentido común y lenguaje por eso pongo del lado del haber pongo del lado del haber esta prepotencia que implicó interrumpir en América del Sur y en nuestro país en la Argentina esa hegemonía que sigue siendo brutal sobre el conjunto del planeta de una forma que se vuelve cada vez más violenta ya termino por supuesto por supuesto por supuesto que el gobierno que viene es un gobierno sobre el que no tenemos dudas respecto hacia dónde va hacia el daño que le va a hacer sobre todo a los sectores más humildes de la sociedad nosotros siempre hemos actuado en defensa de una idea de justicia de una idea de solidaridad de una idea de igualdad y sabemos porque no hace falta esperarlo que el neoliberalismo es la estructura de la desigualdad de la injusticia y de la ruptura de la solidaridad a nivel planetario y lo será de nuevo en la Argentina pero no tenemos que ser lectores puramente triviales de este fenómeno tenemos que por lo menos apostar a dos o tres grandes cosas no lo resolvemos haciendo comisiones que repliquen lo que se hace en las universidades para mí la idea de las comisiones es una idea vieja es una idea vieja lo que nosotros tenemos que construir es otra cosa no producir memorándum para explicar lo que pasa en salud educación en tecnología eso se seguirá haciendo y está muy bien que se siga haciendo que lo sigan haciendo todos aquellos que trabajan en esos campos pero un movimiento político cultural como Carta Abierta tiene que hacer lo que se hizo en estas tres semanas y que Carta Abierta lo hizo como Carta Abierta salir a buscar a todos hoy queremos que salir a buscar a todos salir de este ámbito salir de este ámbito salir a la calle ir a la situación y discutir con nuestros amigos es la única manera no la melancolía no volviendo el punto de Carta atrasado lo que parece que es un punto clave y decisivo clave y decisivo discutir todo tenemos la legitimidad tenemos las historias personales y una cosa con la que quiero terminar y me remonto a algo que planteaba Nicolás Casullo nosotros nacimos en el interior de esta experiencia inédita en la historia argentina que se llama kirchnerismo para nosotros es fundamental que Cristina sea el centro de una unidad que dé la batalla gracias